¡Cumbia! 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 ¡Que bonita se oyen las gotitas! ¡Vamos a bailar! Ya venimos, ya llegamos al salón, chicos del Merreco nos reportamos ¿Qué vos somos? Gaby de Secholula Jaime Susi, Iyaki, Moncho García Pesito Roja, Monse ¡Ándale! Nos está pidiendo las celositas Como mi nuenita Merraco ¡Sabrosos! ¡Berraco! ¡Qué bonito se oyen las gotitas! ¡Mira que sabor! ¡Ajá! 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 ¡Solideros! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sabrosos! ¡Asavrosos! 3 y 4 y los intrépidos hoy, dale cumbra, ajá, págase las locas, salse las tupas, pichón pichoncito, nariz, la gran familia como siempre, ándale su perrazo, inseparables solares, uno zacatelco, bajo seis la gente de ACTT, una, nacimos en la Mauricio y nacimos en la presentación, la familia vizcala por cero loco, los primos de la Juárez, la cumbia de las gotitas, que bonito, ahí va, último cachito que va a me gustar, mira que sabroso es, ver, ver, ver blanco, que vayan esas luces, que se defensa la puebla, reyes de la cumbia, sabroso, mi amigo Romero y la jipi manía, para Melvin, chababello, 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 es de galera, sí señor, echale mi Jimmy, rojo, chico bandagolonia, guajanta, azul, que esстupi, dos batitos, sin que verranes, carantos, jajalo, Cacaroto y el caballo Que bonita cumbia de las gotitas Que bonita Perraco Puro barrio, ruso, gran familia, malditos, ñitos, san martín, calabella Perraco Siempre con el berraco, el pingua, el gato, el playa, toda la banda ¡Berraco! ¡Y si! ¡Ya viene mi chuchito Vera! La banda del sabor Mario Santiago Si voy Jack y Jaime, estoy happy, vos sos y roja Siempre el berraco y sonido García ¡Adiós! Al otro le quedaban bien ricas ¿Cómo dicen? ¡Sabrosos! ¡Miren ese! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! Y si, échame la mano con eso, un saludo al chamaco. ¡Gobias! Para Conquistos y Tugos en Santoro, para el famoso Scooby. ¡Adiós! ¡Verraco! Hermoso Álvaro y su compadre Jaime. ¡Adiós! ¡Mira que se va a acabar! La cumbia de las gotitas, ¡qué bonita! Entre cables y bocinas, berrango, chicón de las sabinas. Chimo, chemo, choque, cordero, pollo, minuche, huevo y vino, chamas, doce, cuicho, octavo, grise. ¡Buenos anipolitos! ¡Verraco! ¡Vamos, le dicen manchito acá de... ¡Y si! Los bitumos de San Pedro, pa'l famoso Scooby. ¡Allá! ¡Cómo dicen! ¡Mira que se va! ¡Suscríbete! La chica samurái. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya se va! ¡Sabrosos! ¡Gobias! ¡Los Reyes de la Cumbia! ¡Suscríbete al canal!